Y vamos pa' la lomba que la noche está que explota Y vamos pa' hacer baile y conseguir que una rocha Vámonos, vamos a bailar, vámonos, vamos a descansar Mirad a mi vista como suena que la otra está con sus amigos y te pone como loca Dale a ti, ponete a matriar y pa' donde, pa' donde Y vamos pa' la lomba que la noche está que explota Y vamos pa' hacer baile y conseguir que una rocha Vámonos, vamos a bailar, vámonos, vamos a descansar Y vamos pa' la lomba que la noche está que explota Amigos, amigos, las mujeres van y vienen Yo sé que tú las vienes, pero ya no tengo que nada Vamos a disfrutar en la noche en el hotel Vamos a la lomba que en la noche está desplota Vamos a hacer baile y conseguirle una rocha Vámonos, vamos a bailar Vámonos, vamos a descansar ¿Y Colombia de siempre? ¿Eso fue? ¿Y el P33 con quién? ¡El Santilo! ¿Cuál nos pierde como el Dilo? ¡Hijo, cómo estuvo ya anoche! ¡Te lo dije, sabrosé! ¡Vámonos! ¡No te dejes engañar! ¡Esto es El Trata Music!